¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. A mi espalda, como verán, se retira la gente de River. Feliz aquí en Córdoba porque el equipo le ganó a Banfield por 3-2 en la semifinal del trofeo de campeones 2020 y habrá final. La cuarta de la historia entre River y Boca. Todavía no tiene fecha, veremos si es en el mes de mayo, como se rumorea aquí que puede ocurrir. En este mismo escenario, en principio, podría ser el choque entre River y Boca. Hasta ahora, en la historia, se han disputado tres finales entre los dos clubes más grandes de la Argentina. Está River-River por 2-1. ¿Quedará 3-1 arriba o Boca lo igualará cuando jueguen este año? Aunque también está pendiente una Supercopa. Con lo cual, este año, con seguridad, deberían jugarse dos finales entre River y Boca. Aplauden los hinchas de River porque está hablando Santiago Simón, el autor de dos de los tres goles del equipo aquí en Córdoba, realmente en un partido realmente cardíaco. Un partido que tuvo mucha idea vuelta, que tuvo situaciones de gol en los dos arcos, que fue vibrante y entretenido de principio a fin y que mostró a un River contundente en ataque, que primero hizo una diferencia de dos goles a través de dos disparos de afuera del área de Santiago Simón. El chico Simón realmente fue otro acierto de Martín de Michelis. El técnico de River está derecho para los cambios porque el fin de semana en la cancha de Tigre lo puso a Leandro González Pírez en la saga central en el lugar de Maidana y González Pírez le dio el triunfo al equipo millonario. En este caso anotó dos goles Simón, a quien puso en la mitad de la cancha en el lugar de Paradela, en el equipo titular, y Simón le respondió con dos goles desde afuera del área. Un remate a los siete minutos y el otro en una jugada preparada, en un tiro libre, que se desvió en un hombre de Banfield y se terminó metiendo. River estaba ganando dos a cero. Después en el segundo tiempo lo empató Andrés Chávez, perdón, descontó Andrés Chávez, que marcó el empate, pero el VAR lo terminó anulando por posición adelantada. Delex Boca en apenas cuatro minutos le había empatado el partido del taladro, pero estaba en posición adelantada Andrés Chávez. Y entonces River siguió dos a uno y se puso tres a uno en ventaja el equipo de Michelis por un golazo de Miguel Borja, del colombiano, a quien Nacho Fernández le dio una asistencia magistral, le armaron una muy buena jugada. El colombiano para Nacho, Nacho para el colombiano y derechazo furibundo del delantero colombiano para poner a River tres a uno arriba. Y sobre el final del partido, ya en tiempo de descuento, cuando quedaban cuatro minutos para el final del partido, había dado seis minutos Facundo Tello de tiempo adicionado, descontó Bizanz, el exatlanta, para el taladro y le puso algo de suspenso al partido, aunque River sobre el final lo terminó controlando, enfrió el partido, manejó la pelota, ganó algunos laterales en posición ofensiva y terminó saliendo airoso el equipo de Michelis que hoy aquí claramente y quizás como nunca antes mostró dos caras. Una, la ofensiva, la de un equipo peligroso que hasta pudo haber anotado más goles porque realmente River se perdió no menos de cuatro o cinco situaciones claras, nítidas de gol, pero también la de un equipo frágil atrás, endeble, que da ventajas que deberá corregir si es que quiere aspirar a ganar campeonatos porque le llegó mucho Banfield, realmente le llegó mucho y con peligro el taladro al equipo millonario, con lo cual es algo que deberá ajustar. Martín de Michelis suele decir, el técnico de River, que él quiere tener un equipo sólido. Bueno, hasta ahora no lo está consiguiendo porque por lo pronto en la jornada de hoy, en la anterior Tigre en victoria, le llegaron con situaciones claras. Eso deberá ajustarlo River si quiere tener aspiraciones grandes en este semestre. Claro, lo que tiene es un ataque temible porque este hubo barco, porque está Nacho Fernández, de buenas intervenciones hoy, mejoró el nivel Nacho Fernández aquí en Córdoba en relación con lo que venía mostrando y arriba porque jugaron por primera vez juntos Borja y el venezolano Rondón. Yo les venía diciendo que a mí me confirmaban desde el cuerpo técnico que era inminente el debut de Rondón como titular con la camiseta de River que iba a ser o esta noche aquí o el domingo frente a Arsenal en el Monumental. Finalmente se decidió de Michelis por ponerlo hoy. Hoy yo creo que si bien no convirtió jugó un buen partido, un partido cuanto menos correcto, Rondón, porque tuvo movimientos interesantes, pivoteando, dando algunos buenos pases, mostrando peligrosidad, dispuso de un par de chances propicias para convertir, no la supo aprovechar, remató desviado el venezolano que seguramente va a hacer goles con la camiseta de River porque se nota que tiene movimientos de delantero inteligente, peligroso y de jerarquía internacional. Insisto con esto, deberá River corregir las fallas que tiene en el fondo. Hay desajustes que contra equipos que por ahí sean un poco más calificados o que tengan delanteros más determinantes le pueden llegar a costar caro. Por lo pronto sigue ganando y cuando uno gana es más simple trabajar. Para los entrenadores nada mejor que trabajar que preparar los partidos en la semana después de haber conseguido victorias. Y este River las está obteniendo. En el campeonato local, después de haber cosechado nueve puntos sobre los doce iniciales, ganó tres sobre cuatro y ahora clasificándose a una final. Así que en el arranque de este ciclo de Michelis veremos cuándo, si es en mayo o un poco más adelante va a tener nada menos que una final contra Boca. Hasta ahora les decía, River arriba por dos a uno en las finales contra el clásico rival. Había comenzado Boca-River con la del Nacional 76 y River lo dio vuelta en el año 2018. Primero con la del 14 de marzo en Mendoza, la de la Supercopa y luego con la final del Bernabéu del 9 de diciembre en la Copa Libertadores de América. El plantel de River se queda a dormir aquí en Córdoba. Mañana por la mañana se va a entrenar en este mismo estadio a puertas cerradas y desde aquí no más se van todos los jugadores rumbo al aeropuerto de esta ciudad porque a las 14 horas River se toma el vuelo Charter que lo va a llevar de regreso a Buenos Aires. El domingo le toca a Arsenal en el Monumental a priori porque el fútbol argentino es competitivo y parejo pero en la previa asoma como uno de los partidos más accesibles que podrían tocarle a River en el campeonato doméstico. Viene de perder por 3 a 0 contra Racing el equipo de Sarandí que así todo muestra algunos buenos movimientos pero claro no tiene tanta jerarquía y lo está pagando en este arranque del campeonato. Seguramente River va a jugar con su cancha llena como pasó frente a argentinos con el nuevo monumental con más de 81.000 personas así que se espera un gran marco para el choque del domingo que se va a jugar a las 7 y cuarto de la tarde. Les pregunto ¿Les gustó cómo jugó River hoy? ¿Qué piensan de la actuación del equipo de De Michelis aquí en Córdoba frente a un Banfield que fue un muy digno rival y que le dio pelea hasta el final? De principio a fin Banfield fue un rival de peligro de cuidado para River que de cualquier manera siempre logró tener una ventaja de dos goles o en todo caso que logró estar 2 a 0 arriba y después 3 a 1 con ese descuento postrero que le dio algo de suspenso al cierre del partido. Los leo. ¿Les gustó River? Gracias a todos por estar aquí en mi canal de YouTube. Nos reencontramos en breve. Chau, chau.